¿Sabes? No estaría mal tampoco una campaña de incas contra españoles y rollos de esos, ¿sabes? Eso estaría también guapo. Nos vamos, vamos a jugar en normal, como siempre, ¿vale? Vamos a jugar en normal, como siempre jugamos la primera vez que jugamos las campañas, luego ya la jugaremos en difícil más adelante, como siempre os digo. De momento nos vamos en normal. Translenda, vamos a ello. Capítulo 1, el sucesor. El camino hacia la grandeza arde por los lamentos de soldados moribundos y el llanto de sus mujeres. Aún así, los hombres que causan su sufrimiento no deben escuchar sus quejas. La dinastía Chola es como un elefante en medio del bosque, una bestia que avanza aplastando la maleza bajo sus patas, mientras marcha a través de los matorrales. Como el elefante, debemos aprovechar cualquier oportunidad para hacernos más fuertes, aunque aplastemos a los que se interpongan en nuestro camino. Mi padre adora esta historia, pero dudo mucho que se la cuente a mi hijo cuando llegue el momento de enseñarle el camino del emperador. Nuestra familia lleva más de mil años gobernando parte de la región de Tamil. Otras dinastías se alzaron y cayeron en un abrir y cerrar de ojos. Pero la grandeza siguió eludiéndonos. Todo cambió cuando mi padre llegó al poder. Tras ser coronado, tomó el nombre de Rajaraja, el rey de reyes. Un nombre que resultó ser profético. Conquistó a muchos de nuestros vecinos y convirtió el pequeño reino Chola en un poderoso imperio. Un imperio que estoy destinado a heredar. Mi destino es ser un gobernante tan grande como él. Tal vez uno aún mayor. A pesar de sus numerosos logros, veo una sombra en su mirada. Ha alcanzado la grandeza que ansiaba, pero al hacerlo, se ha dejado corromper por la oscuridad. Él trata de inculcarme la misma oscuridad, con fábulas de alcanzar la grandeza a través de la fuerza. Pero creo que la grandeza y la corrupción van de la mano. La historia lo demuestra. Después de construir su enorme imperio, Ashoka, el gobernante más fuerte, dedicó su vida al servicio de su pueblo. Construyó hospitales y cavó pozos. Durante su reinado prosperaron tanto ricos como pobres. No es esa la verdadera grandeza, gobernar, pero con justicia. Mi padre se limita a negar con la cabeza, o se ríe de mí si está de buen humor. Aún así, me ha dado la oportunidad de demostrarle que está equivocado. Estamos en guerra con la dinastía Chalukia, nuestros viejos rivales. Y él me ha encargado de invadir sus tierras. Libraré una guerra justa. Cuando regrese a Tanjabur, Rajaraya verá de lo que su hijo es capaz. O sea que vamos a probarnos un poquito. La historia de este man es particular, cuanto menos en... Y más para la peña que somos occidentales o de cultura occidental, que nos es más desconocido en todo este rollo. Evidentemente, toda la historia de la India, o del subcontinente indio, nos es un poco más ajena o más rara. No la conocemos tanto. Se nota mucho el acento español en esta campaña. Sí, puede ser que el narrador le pase. Puede ser. Sí, sí, claro, claro. Esta campaña de Rajendra aparece como aliado de Suryaparman, claro. En la campaña de este último, los gemeres, en Camboya. Sí, sí, es la misma línea temporal. O sea, es un personaje que choca, en el sentido de que está en el mismo momento. Eso pasa mucho en las campañas, lo hemos visto. Por ejemplo, William Wallace y el Zanquilaro. Evidentemente está en la misma línea, de hecho se enfrentan y de hecho con el Zanquilaro acabamos con William. O, qué sé yo, Juana de Arco y los Borgoñones. O Barbarroja y, no sé, alguna Cibi hemos jugado también que chocaba con Barbarroja, ¿no? Saladino, pasa mucho, ¿vale? Saladino y Ricardo, ¿no? Cosas de estas. Espera instrucciones. Gengis Khan y 90 campañas, porque toca a todo el mundo, los mongoles, ya sabéis. Pistas. Rajendra está limitado a la edad de los castillas y en una población de 120 unidades. Atacar directamente el campamento Chalukia durante la noche se da un esfuerzo en vano. Explora en busca de debilidades e intenta causar el mayor daño posible al enemigo, pero recuerda que no recibirás refuerzos hasta el amanecer. Tus aliados en Bengi son demasiado débiles para enfrentarse al enemigo por sí solos, pero si unís vuestras fuerzas podéis superar a los ejércitos Chalukias, que de otro modo serían superiores. Puedes indicarles cuándo y dónde atacar usando bengalas. O sea, que jugamos de noche. Interesante. Las tecnologías de los cuarteles dravídicos si tienen un coste reducido. Utilízalas para reforzarte rápidamente contra un oponente más fuerte. Gente, he hecho café, pero voy a beberlo más tarde. Está muy caliente y me está adormilando, ¿vale? Adormilando. Ese tema del amanecer me enloquece a alegría y cosa más bella. Está guapo, sí. Exploradores. Hola, John. No sé si te habías saludado. Bienvenido. Rajendra, en rojo, ha llegado a las tierras Chalukias con una pequeña vanguardia, mientras que el resto del ejército de Chola, en verde, viene de camino desde el sureste. Al este se encuentra la ciudad aliada de Bengi, en morado, gobernada por una rama de la dinastía Chalukia. Te ayudará tanto económica como militarmente, pero por sí solas bastante más débil que sus rivales Chalukias del oeste. El ejército de Chalukia, en azul, ha acampado al otro lado del río Tungabradra, en el centro del mapa. Será tu mejor adversario y contará con una amplia gama de unidades, arqueros de elefantes, genetes de Shribamsa, que es, Dios, difícil pronunciarlo, Shribamsa, e infantería pesada. Al norte se encuentra la capital Chalukia de Manyaketa, en Cián, cuyas formidables murallas pueden resultar un hueso duro de roer. Su mayor preocupación es asegurar sus defensas, pero atacará de vez en cuando con lanzadores de Shagrams, ballesteros y elefantes blindados. Al sur, Kerala, en amarillo, fue recientemente conquistada por las fuerzas de Rajendra. Se los podría convencer para unirse a tu bando en la guerra, aunque sea para evitar represalias. Pero cuidado, quizás sea mejor no confiar demasiado en ellos. Aliado traidor, como en todas las campañas. Hay varias aldeas locales en Gris, dispersas por el territorio que están custodiadas por guarniciones Shaluki, en naranja. Te podrían ser útiles como fuente de tributo o saqueo. Vale, Dravídicos, civilización naval y de infantería. Curiosa combinación, ¿verdad? Particular combinación, mi hermano. Recibe 200 unidades de madera al avanzar a cada edad. ¡Raro! También te digo, raro. Los pescadores y pesqueros pueden llevar más 15. Muy interesante. La tecnología de los cuarteles cuesta la mitad. Bien. Los hostigadores y los arqueros en elefante atacan más rápido, un 25% más rápido. Bien. Unidades únicas, espadachín, urumi, infantería y tirishadai. Un barco de guerra. Vale. Espadachín, urumi. Vale. Y tirishadai. En el puerto, ¿no? ¿Dónde diabolo está el puerto, tío? Aquí. Tirishadai. Barco exclusivo de los davídicos que dispara varios proyectiles a la vez. Fuerte contra navíos de guerra. Es un estilo barco dragón, parece. Tecnologías únicas. Cuerpo de médicos. Las unidades en elefante se regeneran 20 PR por minuto. Acero woods. Los ataques de infantería y caballería ignoran armadura. Vale. Uf. Esto es tope shit. Esto está muy bestia, ¿eh? Bonificación de equipo. Cada muelle proporciona más 5 de población. Funcionan como casas. Vale. ¿Qué civi más particular, no? De todas maneras. ¿Cuál era la civi que tenía a los gurdjaraas? Vale. Los gurdjaraas son los que tienen al lanzador de chakra. Y a el sin rasa. Vamos ya. Con los gurdjaraas no hay campaña, entre comillas. La campaña que hay es pridbi. Pridbi es con gurdjaraas. Si no me equivoco. Siete minutos para debilitar la posición enemiga. Y este... Qué guapas las frases, ¿no? Hola, Madme. ¡Aparie! Los chalukias han construido un campamento de avanzada junto al río. Si conseguimos infiltrarnos en él, podríamos ponerlos a la defensiva y retrasar su ataque. Cagué aquí con los piqueros, ¿no? Cagué con los piqueros, gente. Se viene la reiniciada. Se viene la reiniciada, mi hermano. Cagué. ¿La Indian Age 2 ha desaparecido? ¿El qué? ¿Indios? Sí. Es que era una aberración que hubiera indios. Es que era una aberración. Tierras de los chalukias. Diría que la hierba es más verde a este lado del río, si pudiese verla. La noche es nuestra herida. El ruido del ejército chalukia está atampado en cerca. Y si actuamos con cautela, nunca se enterarán de que hemos estado aquí. Los chalukias han construido un campamento de avanzada junto al río. Si conseguimos infiltrarnos en él, podríamos ponerlos a la defensiva y retrasar su ataque. Cagué con los piqueros, es con lo que cabe. El elefante sin más. Qué duro. Bien hecho, mis hombres. Cuando llegue el amanecer, usaremos este fuerte para empezar la ofensiva contra el ejército de los chalukias. Aumenta la moral del ejército usando a tus héroes en combate. Cuanto más pegan, más mejor, ¿no? Hamla, hamla. Pues oye, no sería malo jugar Prisby, ¿no? Con Gurjaras. Aunque ya la hemos jugado. Creo que la hemos jugado difícil Prisby, ¿verdad? Pero nunca la hemos jugado con Gurjaras. Por probar la civilización. Quedan más soldados. Vale, te proporcionará recursos si defiendes la aldea. Sería bueno por probar la civilización y algo más ha cambiado. La narración o algo. Vale. Los jinetes nuevos están rotillos. Los Rinvasha. Tiene pinta. Lo he visto a pinche Terneira comentarlo. Están bastante rotos los jinetes esos. Efectivamente, gente. No tiene Matacan. Me van a quedar los héroes, tío. Por tener más directillos de leche que son tan guapos. Pues esta tarde instalé el mod de Juego de Tronos, tío, del Banderolas. Está guapo. Ya les garantizo que está guapo. Está todavía en proceso, pero está guapo. Habrá que jugarlo. Garronacos que pega el amigo Rajendra. Hola, Atosho. ¿Esta cuál es? Rajendra. Rajendra, Atosho. Terminamos con Babur el último día. Pues Rajendra. Vale, ya no queda nada para el amanecer. Rajendra también conocido como el Ariete Humano. Es un poco Ariete Humano el amigo Rajendra, desde luego. Hemos hecho todo lo posible para debilitar a los chalukias. Vale. Es hora de acabar con ellos en batalla. Vale. Vale, hay que utilizar ese río, eh. Ese río hay que utilizarlo. Y aquí está. No hay que utilizarlo. No hay que utilizarlo. No hay que usarlo. No hay que usarlo. No hay que usarlo. No hay que usarlo. Nuestros aliados en Benki atacarán desde el este siguiendo dos órdenes Yuvaraya. Pero sus batallones no son tan poderosos como los nuestros. Debemos coordinar nuestros ataques con los suyos. No sea que los chaluquias dividan nuestros ejércitos Y los derriben pieza por pieza Usa bengalas para indicar a Bengi y ataque Venga, a traballar ya, hombre ¿Para qué después? ¡Muy tos, Dijan! Vamos a ello Terrible chistaco Sí, son mapas muy particulares Los mapas asiáticos de este rollo En el sudeste asiático Hay mucho acantilado, río, pado, no sé qué Bosques de así como selva Es particular No es alabia, no es alabino Son terrenos más tal No se gengiscan con estepas Depende de gustos y tal No se gengiscan con estepas salta en la Disexe Talar Vale De acuerdo Tengo la impresión de que se han currado muchos detalles Mecánicos en las campañas de este DLC En todos, tío, en todos Desde que salieron, desde los primeros Desde Lords of the West Todos han sido una pasada en ese sentido Mucha currada Mucha curradilla Ok, aquí un pájaro Vale, sí, ahí, sí Hay Age of Empires en Antigua El primer Age of Empires es de Antigua Ah, con estilo de H2 Vale, ya limpié la ruta comercial Vale Vale, castillos Así que Mis propios campesinos Han decidido darles suministros al enemigo Muy bien Les devolveré Su lealtad en acero Así que Como he dicho Así que Vale Vale Vengi avanzado desde los castillos Venga Alejandro Magno llegó a traer una raza de elefantes a Europa que existe durante siglos Hombre, puede ser que trajera algo, pero vamos Que durara y que fuera relevante No sé si eso es así Alejandro, para empezar, no vuelve a Europa, ¿eh? No llega a volver a Europa Mi compa Alexander, muere allí en la India, vamos Prácticamente en el subcontinente indio Vale Creo que vamos a necesitar puertos con esta gente Con esta gente voy a tener que sacar barcos, gente No por gusto, por obligación Joder, hay lanzadores de estos de chakram hasta debajo de las piedras, ¿eh? No puedo poner un barco o un puerto por aquí Dijo, fin, fin, fin99 Toto, fin, 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 fin iron Ahi ORó ahí No puedo desen Sin 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 Quer Confir functional Qu烈 En Que Qu che El imperio de Alejandro estaba condenado a caer No rayarse con eso Ese imperio estaba condenado al fracaso Era demasiado grande para Para ser manejable Efectivamente, gente Demasiado grande para ser manejable Momento castillada Vale, momento aldeanada Vale, barquitos de pesca De momento no podemos sacar a A los compa estos No podemos sacar los barcos esos fanzis Vale, necesitamos madera No hay comida, eh Ojito con la comida Roma al final fue incontrolable Es que el imperio romano era Es que era enorme O sea, es que Variedad de pueblos Variedad de De religiones Variedad de muchas cosas Una variedad cultural demasiado grande Oye, están mamadísimos estos panas Como héroes, ¿no? Hostia, eh Están muy tope Algunos de los héroes más tochos que yo he visto, eh Yo diría Están muy fuertes, tío Demasiado grande Ya estamos con los clips Vale, los elefantes regeneran salud Larga vida a los Chola Nuestros salvadores Creo que se han funado a las aldeas locales Cagaron las aldeas locales, ¿no? Cagaron, gente Y aquí quién viene, Don Comedia a saludar Cagaron las aldeas locales, ¿no? Cagaron las aldeas locales, ¿no? Hombre, ¿no napea? ¿Cómo estamos? ¿Madera o qué? ¿Poca madera? Te van a hacer ataques periódicos. No hay drama. Eso es un clasicazo. ¿A qué velocidad juegas? Rápida. Rápida. Esos camellos casi vuelan. El otro día permi el móvil y llevo dos días deprimido. Bueno, es que es una putada que las flipas. Eso es un putadón que te cagas. Se regeneran los elefantes, ¿verdad? Si sacamos esto. Cuerpo de médico regenera las unidades. Elefante. Qué putada lo del móvil, tío. Es que cuando pierdes el móvil y tal, y tienes muchas cosas ahí que necesitas para... Buah. Eso es una mierda. Hola, soy nuevo. Hola, Eddy. Bienvenido al canal. Soy nuevo. Llevo 23 meses suscrito. No sé cuánto lleva Eddy más. Eddy lleva 30 o 30 y tantos. Vida menos estresante con el Nokia 8210. Ya. Ah, me matan un héroe. Rayendra está herido. Llevadlo de vuelta al campamento y tratad sus heridas. La caída de Rayendra ha disminuido la moral del ejército. Menos uno de ataque en todas las unidades militares. Toma. Gente, es un clásico que me maten al héroe, ¿entendéis? Clásico. Si no me matan al héroe, no soy yo, ¿sabéis? No puedo desbloquear mi verdadero poder, ¿sabéis? Necesito que muera Krilin para desbloquear mi verdadero poder. ¿Entendéis? ¡Claro! Si no me matan al héroe, yo no desbloqueo mi verdadero poder. Es como Goku, tío. Que disminuye el ataque. Es que me aumentaba uno. Tenerle me aumentaba uno. Ahora ya no me aumenta nada. Normal. No, está Igor por ahí. ¿Qué tal? Nuevo. Nuevo para Out of Context. Madre mía, tío. Este canal. Este canal cayendo en decadencia. Bueno, tú. El morado se sube a la parra, ¿eh? Bueno, el castillo no lo va a conseguir tirar. No tenemos... No podemos pasar de castillos. Así que sería muy interesante. Sería muy interesante sacar elefantes. No podemos subir a Imperial, ¿no? Estos estravídicos son particulares, ¿eh? No podemos sacar sus barcos guapos todavía en esta misión, ¿eh? Elfantes blindados. Castillada táctica. Como si no me conocierais con las castilladas tácticas. Vale, aquí me reventaron los edificios militares. Pero vamos a los furumi. Unidad de infantería exclusiva de los pueblos dravídicos. Pueblos dravídicos. Muy buena expresión, ¿no? Los dravídicos no son una civilización en particular. Es un cuerpo lingüístico. Es un cuerpo de lenguas. Que puede cargar su ataque. Fuerte contra edificios e infantería débil contra arqueros a largo alcance. Ok. Vamos a probarlos. Vale, tenemos también el hábito de combate. Un girl sit-time. Un girl sit-time. Joder. Un guardadito estaría de lujo. Venga, voy a guardar. Voy a guardar. Que luego no se diga. Anti-mental IS zum. Enne. ¿Quién? ¿Quién? Aquí también. ¿Quién? 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 Ya nada Ya nada El castillo se los ha afunado antes de nada ¿Qué dice Gregorio? ¿Dónde estamos? ¿Qué civilización campaña? Estamos jugando con los dravidicos Dravidicos o dravidianos Estamos en la primera misión de su campaña De Rajendra Claro, el castillo Bueno, van a sacar elefantes lindados O sea que eventualmente se cunarán el castillo Eventualmente se lo harán Vendiendo especies a los aliados de Bengui Total, un poquito de comercio y tal Incendiarismo Cuestan la mitad las mejoras de los cuarteles Y creo que podemos sacar campeones Uf, es muy barato Es muy barata Es muy barata Es mucho más correcto Es mucho más correcto Que la civilización india se llame indostaníes Que indios Indios era una aberración Históricamente hablando Indios es como Occidentales Es como Sí, algo así Americanos En plan Joder, Hastings de Montaigü Da mucho de sí En el Crusader Kings Da mucho de sí Hastings Hastings es un caudillo Además semi-legendario Así que por eso da de sí tanto En el Crusader Kings 3 Su existencia es Bueno Probablemente sí Bueno, tú El morado juega como yo Castillo, taller, cuartel Má, claro Buen chaval Va a tope El morado ¿Qué pasa con el morado? Madre mía ¿Qué tal está la expansión hasta ahora? Bastante chula A mí me está gustando bastante A mí A mí me está gustando bastante Me parece de gran calidad Como los últimos DLCs Como todos ellos Bastante calidad O sea, que bien Usas mis propios hechizos contra mí Potter Babur fue un campañón Y de Vapala Estaba también bastante guapa Quizá un poco más Quizá es la que menos Me está gustando De momento De Vapala Aunque estaba también interesante A ver qué tal está De Rajendra Aunque la historia promete más Más a ver Rajendra No, estamos en normal Sabéis que yo siempre que sale Contenido para el Age Lo juego en normal primero Y luego ya en difícil Más a ver Cuando me sienta con fuerza Vale, aquí nos revientan Han traído mucha Mucha peña El Eddie echándole tiempo Ahí al roleíto En el Crusader Kings Por los Urumi Esto tampoco es que sean la caña O sea, están bien Pero no Sin más Estos jodidos Quinetes Rinbasha Estos están más mamados Madre Están fuertes Los ¿Cómo se llaman? No sale ahora mismo el nombre Burjaras Sí Están fuertes Hemos comida En Recín Imperial Los Urumi Si no nos rentan No me están molando mucho Sin más No me parece En una unidad especial Que le pueda sacar Un partido muy bestia O sea, en alguna situación Muy particular Pero que no puedes pasar Toda tu estrategia Alrededor de esa unidad ¿Vale? No es Yo que sé Ingleses Tío Que te coges a los arqueros De tiro largo Y ¿Sabéis? Para que te no te ¿Cómo se sit sumó ¿Vale? ¿Cómo se Vamos a explorar esta zona de aquí. ¿Dónde está Vaquerala? Será demasiado... Será bueno no confiar demasiado en ellos. Vale. Pueden sacar muchas más civilizaciones. Algo bueno que tiene el mundo medieval. Robarle el oro al aliado. Es que la... Caemos en muchos generalismos cuando estamos hablando de él. Y es un mundo muy, muy, muy concreto. Por ejemplo, italianos es un DLC que pueden hacer fácil. 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 Italianos. Con los godos también puedes ir a base de buscarles. De hecho es una estrategia más clásica que clásica, la de los godos. Los lanzas de WD son súper molestos. Sí, los chakram. Sí lo son, sí. Vos porque querés a los venecianos, decilo. Quiero a los venecianos en el juego. Necesito a los venecianos en el game. Me sacan a los estados papales y me da algo también, eh. No queda mucho de nuestro ejército. Pero si nos ayudaseis a reconstruir nuestros edificios militares, estaríamos dispuestos a ayudaros a luchar contra los chalupias. Aquí está, don Comedia. No queda mucho de nuestro ejército. Aquí está, no queda mucho de nuestro ejército. Aquí está, no queda mucho de nuestro ejército. Eh, ok. Luego, no sé, hay más civilizaciones. O sea, pueden hacer muchas cosas. Chinos es otra generalidad absoluta que hay en este juego. Japoneses. Aunque japoneses puede aguantar, ¿no? Puede aguantar. Chinos tiene más pecado. Muy pesaditos, ¿no? Entiendo, en esta campaña. Bueno, no os preocupéis. Bueno, pero hablando de Galicia, a lo mejor puede sacar suegos. Por el reino que se establece durante prácticamente 200 años. Algo menos de 200 años. Ciento y pico años. En Galicia, reino suevo. No sé, hay un montón de cosas que puedes hacer. O sea, contenido... Al final, el periodo sobre el que trabajan son mil años de historia, entonces. Por contenido no va a ser. Otra cosa es que dejemos de comprarlos y dejen de hacerlos. Pero por contenido no es. Yo separaría chinos por grupos. Por ejemplo, Han. Son. Bueno, Son es que es una dinastía. Pero bueno, ya me entendéis. Es que que no esté en el juego, la República de Venecia es un sacrilegio. Hola, Lucho, ¿qué tal? ¿Qué debo decirle a mi amigo que dice que la edad media está más aburrido? Que no la conoce. ¿Cuánto tenemos de máximo? 120, entonces nada, no merece la pena. Estamos al límite ya. Enviaré a mi ejército allí de inmediato, Alteza. Let's go. Meme, ¿cómo van? Van corriendo. Bueno, esto yo creo que... No, no, no. necesito más argumentos la edad media es el periodo vertebrador de la historia del mundo aunque eso igual no es algo que le puedas decir a tu colega para convencerle de nada pero es el periodo vertebrador de la historia del mundo esta es la tercera campaña si si era tan buena porque se terminó en verdad terminado las edades ya sabéis que acordamos que acaban pero el tiempo no llegó un día y se levantaron y dijeron dijo la gente ah pues ah pues pues ya se ha terminado estaría chula una reinterpretación de la ocupación de la península ibérica estaría guay si 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 más que nada bueno pero es que en eso hay mucha peleita tío en eso todavía hay mucha pelea eh aquí en España todavía hay mucho discurso muy chungo con ese rollo eh de verdad os lo digo eh hay discursos muy chungueles por ahí esto no ha acabado jovenchona podrás pelear contra mis hombres y saquear mis ciudades pero nunca derrocarás a la dinastía chalukia has convertido en el islam what the fuck vale destruir universidades let's go alteza me ha llegado una noticia terrible vuestro padre rajaraja ha fallecido ¿qué? no no puede ser tengo que regresar a tanjabor de inmediato general dejo el ejército en tus manos el líder de los cholas se ha retirado vamos a despojarlos de su yugo y a vengar a los que hemos perdido por culpa de su invasión ¿qué queréis? Kerala amigos ¿qué queréis? una hostia porque os la vais a llevar sí bueno joder lo de España tiene 2000 años y sí y 6 millones también 6 millones de años también la España que conocemos o sea el estado español actual tiene literal es literal una creación del año 78 o sea es hasta ahí ya sabes o sea eso es España a día de hoy el estado español hoy antes antes es otra cosa España franquista la España republicana las otras cuestiones a mi padre a mi padre le decía en el cole que Trajano fue emperador español y a día de hoy eso no hace falta que sea tu padre eso lo he visto yo y eso lo veo yo como profe te digo que en los libros de historia de España literal que se dice que el Cid era español tío no era español el Cid era castellano el concepto español es posterior Trajano no era español era nacido en la Bética nacido en la Bética pero un romano es un romano es como no sé podría haber nacido en la Bética como en no sé como en cualquier otro sitio ¿entendéis? si acaso es del siglo XIX vale si queremos poner el antecedente más antecedente el de España España vale es es la guerra de la independencia de Francia 1808 ese es el de España como lo entendemos hoy España soberana de los ciudadanos españoles soberanos de su movida como España 1808 1812 vale el 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 alzamiento contra los franceses y 1812 la constitución de Cádiz eso es el el momento en el que España toma forma ¿qué opinas del vira rocabarea? que habla fala y dice muchas tonterías tío es mucho humo hay mucho humo mucho mucha mitificación del pasado el imperio español y no sé qué poco rigor y mucha sin más 10.000 10.000 de oro sí queréis que le hagamos una super castillada es que me estoy tomando la partida con mucho chill le hacemos una super castillada en el de escudo de armas que usamos están los reinos de Castilla, León y Granada está Castilla, León Navarra Canagón y Granada ese es el escudo actual las columnas de Hércules el lema del imperio español luz ultra viriato héroe español sí eso es un clásico viriato héroe español viriato para empezar el lusitano en todo caso sería héroe portugués si me voy a afunar al amarillo me están tocando un poco las bolas ¿veriato aparece en el juego el imperio? sí no recuerdo aparece creo que con con íberos pero íberos es el concepto bueno para definir porque no no es español es íber es habitante de la península ibérica hola lulu en fin que utilizamos un presentismo normalmente para hablar de tiempos pasados caemos mucho en el presentismo es muy habitual es muy habitual y muy fácil caer en el presentismo pero hay veces que la gente del pasado ni ha conocido las realidades que nosotros conocemos y ellos viven acorde lo que ellos pueden hola tío sería bueno escuchar hablar algún día de la guerra de las malvinas o de la guerra del pacífico la guerra del pacífico te refieres a la guerra de los estados unidos gracias por los bits los estados unidos contra los contra los japoneses o te refieres a la guerra del pacífico el tema de colombia y y tal que era la renuncio la guerra peru-chile la guerra peru-chile por la la guerra por la que la guerra por la que por la que el pobre los pobres peruanos no tienen no tienen puerto bueno tienen puerto pero no no tienen pero no tienen puerto pobrecitos pobres diablos es verdad es verdad en esa guerra pierden la movida en fin es un rollo ahí Bolivia perdón Bolivia Perú si tiene ¿no? Perú si tiene perdón a veces me lío y la guerra de las malvinas pues no voy a no voy a tirar piedras no voy a tirar piedras contra mis amigos argentinos no vaya a ser Bolivia Bolivia le declara la guerra a Chile Perú se metió y perdimos xd y Bolivia se queda sin mar xd esa época de la historia de latinoamérica es la hostia pasan 200 millones de cosas tío literal os juro que pasan un millón de cosas en esa época pero un millón pasan muchísimas cosas gracias por los bits tío me he agradecido de esto que vas a ver un partido de fútbol comenzó y acabó una guerra la guerra anglo-zimbabuense o como se decía y duró 45 minutos joder me estoy funando todo el oro de este mapa también hay guerras interesantes en centroamérica incluso una inicio por un partido de fútbol xd que guerra inicio por un partido de futebol que alguien me lo explique por favor que guerra inicio por eso que fantasía también te digo empezar una guerra por un partido de fútbol tío que movida honduras y guatemala honduras y el salvador joder con dos cojones tío en la etapa hay un peligro constante de que empiece una guerra por fútbol cada fin de semana hay miedo guerra del fútbol guerra de las cineras entre honduras y el salvador guerra de legítima defensa un conflicto armado entre el 18 y el año 69 debido a la coincidencia con un partido de fútbol el 26 de junio del 69 vale vale es por otro tema vale es por otro tema ok vale vale es por otro tema vale vale es un tema político pero coincide con el partido coincide con el partido vale 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 digo no joder no digo no me puedo creer tío que realmente vale vale coincidió con otras es una guerra corta la qué las cuál le 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 Mira, mira, mira esos aldeanos valientes Hostia, tienen trabucada Eso no me va a impedir sacar tremenda castillada, mi pana Eso tampoco me va a impedir sacar tremenda trabucada Tremenda castillada, perdón Dando la cara a los trabajadores, un día más, hombre Como pardas con tanta piedra La verdad es que ha sido un poco, sí, está feo Vale, ¿dónde está la... esta universidad? Sari Sari Acá te ve Pues bueno, bien, ¿no? Bien, ¿no? Esta primera misión sencillita O sea, normal, ¿no? Dificultad Fácil, yo creo, no mucha complicación de momento A ver, ahora Agarra el fleta Felipe González recién traído en la automunia, no sé, mambo Felipe González Felipe González, mambo Haceos con todas las riquezas que encontréis Y volvamos a casa Tenemos un emperador al que llorar Y uno nuevo al que aclamar Pedazo de buda, chaval Los días y las noches se difuminaban mientras cabalgaba de regreso a Tanjabur Mi mente en blanco Como si cada pensamiento y emoción se hallaran fuera de mi alcance Hasta que no entré en el palacio y vi el cuerpo de mi padre No desperté para descubrir que la pesadilla era real El rey de reyes había muerto Al contemplar el rostro frío de mi padre Sabiendo que jamás volvería a contarme historias sobre elefantes en los bosques Lloré por primera vez desde que era un niño Murió de viejo Según sus esposas fue una muerte rápida e indolora Como si la brusquedad con la que había dejado el mundo Fuera consuelo alguno de su pérdida Me coronaron tan pronto Como sellaron la tumba que custodiaba sus cenizas Llevaba mucho tiempo esperando este día Pero el dolor nubló toda alegría que esta ocasión podría causarme Para el soldado de a pie la muerte es un asunto mundano Por mucho que sufran Saben que su destino es morir por sus superiores Pero cuando estás entre los hombres cuyo destino es dar forma al mundo Cuando cada posible futuro que podrías haber creado Desaparece mientras exhalas tu último y miserable aliento La muerte es demasiado Pasará mucho tiempo antes de que el dolor desaparezca Sin embargo, debo gobernar Debo gobernar Debo gobernar El legado del padre Deberías hacer escenarios en el age No tengo tiempo No tengo tiempo Ya con lo que tengo, tengo bastante Ya con lo que tengo, tengo bastante Con el curro y luego, en fin, toda la movida que tengo ahora montada aquí Ya tengo bastante Y luego el tema del canal, por supuesto Que también quita un montón de... Vamos, que lleva un montón de horas Hacer todo el contenido tanto de aquí como de YouTube y toda la pesca Y luego la vida social y todo el rollo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.